Y bienvenido una vez más, Planer, a este tu canal, Play to Learn with Army, soy RB, y hoy vamos a jugar a Octopath Traveler. Y no solamente eso, sino que además vamos a aprender a utilizar los Relative Closets en inglés. Así que ya sabes, relájate, ponte cómodo y disfruta, Planer. Pues hoy te presento cómo utilizar los Relative Closets en inglés con Octopath Traveler. Pues comencemos con la pregunta más importante, ¿qué son los Relative Closets? Pues en español los llamamos los pronombres relativos. Pues más deja igual, ¿qué quieres que te diga? En inglés, al igual que en español, utilizamos los pronombres relativos cuando queremos unir dos frases. O también cuando queremos dar más información sobre algo. Por ejemplo, I bought a new car, it's very fast. Esas dos frases podrían combinarse en una sola diciendo, I bought a new car that is very fast. Ahora bien, resulta que en inglés tenemos dos tipos de Relative Closes. Los Defining Relative Closes y los Non-Defining Relative Closes. En el caso del Defining Relative Clause, estamos nombrando aquello de lo que estamos hablando. Sin esa información, la oración no tendría sentido alguno. No es lo mismo decir, give me the sword, a decir, give me the sword which I found yesterday. Así pues, es fundamental que recuerdes cuatro cosas sobre los Defining Relative Closes. La primera es que contienen información esencial sobre el sustantivo. La segunda es que si eliminamos la oración subordinada, la frase no tiene sentido. Recuerda que una oración subordinada era una frase incluida dentro de otra frase. La tercera es que podemos sustituir los pronombres relativos which y who por that. Y por último, podemos omitir el pronombre si nos referimos a un objeto. Tranquilo, luego veremos todo esto con ejemplos. Ahora bien, en los Non-Defining Relative Closes estamos añadiendo información extra. Por lo tanto, no necesitaríamos esta información para entender la frase en condiciones normales. Por ello, a menudo utilizamos los Non-Defining Relative Closes cuando queremos unir dos frases en una. Es importante que recuerdes cuatro cosas también. La primera es que debemos usar comas para separar la oración. La segunda es que si eliminamos la oración subordinada, en este caso la frase sí que tiene sentido. La tercera es que no podemos utilizar that. Y por último, no podemos omitir el pronombre. Pero dejémonos de teoría y pasemos a ejemplos prácticos. Centrémonos más exhaustivamente en los Defining Relative Closes. Son aquellos que utilizamos cuando queremos especificar de qué sustantivo estamos hablando. Por ejemplo, this is the sword which I bought yesterday. En esta frase he utilizado el pronombre relativo which. Si tienes un buen nivel de inglés, sabrás que también podemos utilizar that. Como estamos hablando de una espada, que es un objeto, podemos utilizar tanto which como that. Pero ¿recuerdas cuál teníamos que utilizar para hablar de personas? Muy bien, utilizamos who. Por ejemplo, Primrose is the woman who stole my heart. Y al igual que hacíamos con which, si hablamos de personas podemos utilizar tanto who como that. Y mucho ojo, porque en inglés los animales se consideran objetos. Por mucho que quieras a tu adorable perrito, te tienes que referir a él como which cuando utilices pronombres relativos. Por ejemplo, that's the tiger which Ulverich adopted. Aquí hago un alto para llamar vuestra atención sobre algo muy interesante. Y es que los nativos suelen comerse estos pronombres relativos de vez en cuando. Pero mucho ojito, no te animes pensando que tú puedes hacer lo mismo, porque hay casos en los que podemos hacerlo y la frase tendría sentido y hay otros en los que no. Truco principal es recordar que los pronombres relativos nunca se pueden eliminar si se refieren al sujeto. Vale, fenomenal, ¿y cómo sé yo qué es un sujeto? Pues simplemente recordando que el sujeto es la persona o el elemento que realiza la acción del verbo. En cualquier caso, no te preocupes, todo es cuestión de práctica y tiempo. Si practicas mucho inglés, llegará un momento en el que lo hagas de manera automática. Al principio puedes probar con diferentes frases que tengan estos pronombres relativos y probar a eliminarlos para ver si la frase sigue teniendo sentido. Observa las siguientes frases durante unos segundos y piensa en qué casos podrías omitirlo y en cuáles no. Te dejo unos segundos para que lo pienses. Y llegamos ahora a los non-defining relative clauses. Ya sabes, aquellos que añadían información adicional, que utilizamos principalmente cuando queremos combinar dos frases en una. Vamos a verlo con un ejemplo. Alberic is a talented warrior. Y por otro lado, Alberic is strong. Podríamos combinar ambas frases en una sola de dos maneras. La primera sería... Alberic, who is strong, is a talented warrior. Y la segunda sería... Alberic, who is a talented warrior, is strong. Hasta ahora solo hemos hablado de who, that y which, que son los más comunes. Pero también conviene que conozcas who's, when y where. When y where son bastante fáciles de utilizar. Significan cuando y donde. Por ejemplo... This is the place where I found you. O también... That was the day when I decided to become a teacher. Pero puede que who's te cueste un poco más. Se traduce como cuyo o cuya, cuyos o cuyas. Y solo lo utilizamos con personas y para mostrar posesión. Por ejemplo... The shop whose owner died has now reopened. Y si eres de esos planers incansables que siempre quieren aprender un poco más, te voy a presentar a whom. Que de nuevo, solo utilizamos con personas. Este es más complicado que los demás, ya que solemos confundirlo mucho con who. La diferencia es que who actúa como sujeto. Mientras que whom se refiere al que recibe la acción del verbo. Es decir, un complemento indirecto. Observa la diferencia entre who y whom. Who is in charge of fighting the monsters. Ahí estaríamos traduciendo who como quién. ¿Quién está a cargo de luchar contra los monstruos? Y por otro lado... Whom should I contact for fighting the monsters. Ahora no traducimos ese whom como quién. ¿Lo ves? Sino como... ¿A quién debería contactar para luchar contra los monstruos? Ahora bien, no te preocupes mucho si te cuesta ver esta diferencia, ya que whom no se utiliza mucho a día de hoy por ser anticuado y demasiado formal. A no ser, eso sí, que vaya después de una preposición o un cuantificador. Por ejemplo... The man to whom you spoke is Cyrus. O también... The characters, most of whom are based on typical stereotypes, are lovable. ¡Pues ya estaría! En esta tabla, resumen, puedes ver algunos de los ejemplos sobre los temas más importantes tratados hoy. Pues ahora te toca a ti, Planer. Ha llegado el momento de hacer el ejercicio final en el que te pongo a prueba. Ahora tendrás que enfrentarte al ejercicio en el que aparecen todos los Related Closes que hemos estudiado en el vídeo de hoy. Buena suerte, Planer. 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 ¡Gracias! 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 Y eso es todo en el vídeo de hoy, espero que como siempre lo hayas pasado estupendamente y que hayas aprendido un montón, pero no puedo acabar el vídeo sin recomendarte encarecidamente que compres esta maravilla de los videojuegos, no solo por su valor artístico, su historia, sus personajes y su banda sonora, sino porque puedes jugar el juego en japonés, inglés, alemán, francés, italiano y por supuesto español, aunque por desgracia las voces solo están en inglés y japonés. Si os interesa, podría hacer un vídeo en el que explico las frases que utilizan los personajes en japonés, así que si es así, dejádmelo en los comentarios. Y sin más me despido, un fuerte abrazo y hasta la próxima Playnet.